Falacia por autoridad cometida por Freud 25 años antes de que se realicen avances en estudios que él no tuvo en cuenta. Ahora el tipo repite las cosas que digo yo, eso es horrendo, es horrendo ver que una persona se pasa la vida choreándome junto a todos sus amigos.